Apoyo psicoemocional durante el embarazo y por perio. Ahí nos faltó una letra, ¿verdad? Tenemos nuestra anfitriona Sara Jaimes el día de hoy. Yo soy Sara González y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Así que los voy a dejar con Sara. Sé que tiene ahí un poquito de su biografía para dejarle directamente ya el micrófono y podamos escuchar de ella. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos ustedes de Be Strong Families por recibirme el día de hoy a través de su plataforma para llegar a todos los hogares. Muchas gracias también a ustedes que están sintonizándonos. El día de hoy es un día, como bien lo dijimos, muy especial por el día que estamos celebrando aquí en México y algunos lugares de Latinoamérica. Pero en general es una semana también cargada de mucha emoción y mucha emotividad. Entonces creo que es un muy buen momento para hablar precisamente de qué es lo que pasa con la mamá durante el embarazo, durante esta etapa vital tan importante en la vida de muchas mujeres. Como bien dijeron, mi nombre es Sara Jaimes. Yo soy asesora psicoemocional de mi empresa Conexión Cognitiva. Soy especialista en diseño de cursos y capacitación basada en estándares de competencia. Asimismo, tengo una certificación en psicosexualidad por la Federación Mexicana de Psicología. Soy Master Practitioner de Programación Neurolingüística e Hipnoterapia y soy consultora con perspectiva de género. Aquí están mis números de contacto y datos en pantalla. Si de repente a lo largo de esta conversación hay algo que quieran comentar, mencionar, ya saben que pueden usar el chat o bien abrir sus micrófonos. Vamos a empezar con la siguiente, por favor. Así como lo presentamos hace unos segundos, el día de hoy el tema es precisamente apoyo psicoemocional durante el embarazo y el porperio. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Creo que todos ya sabemos como a grandes rasgos qué es lo que sucede en el cuerpo de una mujer durante el embarazo. Todos ya sabemos de las náuseas, de los cambios hormonales, de todas estas cosas biológicas que suceden. Pero ¿qué sucede en la mente de la embarazada? ¿Qué sucede en cuanto a sus emociones? Así es que esta plática va a ser un poquito diferente y va a ser enfocada precisamente a la salud mental de la mamá. La siguiente, por favor. Quiero empezar preguntando a las que están por aquí presentes, que pueden escribir yo en el chat o si levantar la mano como gusten. ¿Quién de ustedes es mamá? Así es que todo esto va a estar precisamente esta plática dirigida a recordar un poquito Norma, Joe, muchas gracias, Marta, perfecto. Les voy a pedir que recuerden un poquito cómo fue sobre todo su primera experiencia en esta etapa de la vida. Sara también es mamá, Bere, perfecto. Entonces quiero por favor invitarlas a que participen y que se lleven esta conversación al ámbito personal, a mi experiencia y a cómo puedo enriquecer este proceso que empezó a lo mejor hace muchos años con esa primera sospecha, ¿no? ¿Será que estoy embarazada? Así es que bueno, vamos a vamos a ver qué es lo que sucede realmente en el cuerpo de la mujer durante el embarazo. Creo que si hay un hay un común denominador es que el embarazo es cambio. Todo cambia, todo cambia en el momento en el que no nada más estamos embarazadas, sino que sospechamos que estamos embarazadas. Desde ahí ya es un mar de emociones, de dudas a lo mejor, posiblemente miedo, emoción en cuanto a efusividad, alegría, cosas también muy positivas. Toda una mezcla y montaña rusa de situaciones, ¿verdad? Todo cambia, la maternidad es cambio. En sí misma es un hecho de gran trascendencia, es un cambio vital y es precisamente, encontramos como una de las más fuertes y más intensas crisis en el ciclo vital de las mujeres que lo experimentan. Crisis precisamente por esto, ¿no? Porque todo se reorganiza a nivel psíquico y emocional. Muchas de nuestras prioridades, nuestro lugar, en fin, muchas cosas sufren una, pues un cambio. Dice Marta, mi primera experiencia fue hace ya 30 años, fue susto a lo que venía. Así es Marta, gracias por compartirnos y la verdad es que yo creo que esto es algo que compartimos muchas mujeres, ¿no? La primera idea es un poquito de miedo también de lo que viene, ¿no? Y con esto pues empieza nuestro viaje de la eterna pregunta, lo estaré haciendo bien. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. La maternidad es un momento también de encuentro y de revisión de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? Mientras se va desarrollando el embarazo, por ejemplo, las mujeres experimentamos una necesidad como de revisitarnos, de revisitar nuestra vida, de componer, comprender, sanar nuestros vínculos primarios. Pequeño paréntesis, la próxima semana las invito, vamos a estar hablando precisamente de cómo sanar el vínculo con nuestra madre. Visitamos por primera vez nuestra infancia, nos recordamos cómo fue cuando nosotros éramos más pequeños, los recuerdos del pasado empiezan a surgir, afloran a la conciencia y revivimos muchas cosas, ¿no? A lo mejor que no habíamos pensado durante años, ya sea que tuvimos una infancia maravillosa y lo vemos con ilusión o que tuvimos a lo mejor una infancia traumática o dolorosa. Y lo vemos también con la ilusión de hacer las cosas de manera diferente, pero también con cierto miedo y temor, a lo mejor a repetir patrones o a no poder proteger. En fin, toda una serie de cosas surgen, cosas introyectadas de una misma, surgen otra vez a la superficie en este momento de saber que viene un bebé en camino, que eres mamá. Empezamos también a fantasear, ¿no? Alrededor de todo esto se pueden crear emociones tanto de fantasía, de cosas positivas, como también empieza o puede empezar a llegar un estado ansioso o depresivo. Cada persona vivimos esta etapa y la maternidad en general de manera diferente. No hay forma, si quiero empezar recalcando, no hay forma correcta o incorrecta ni de ser mamás ni de vivir la maternidad. Esto yo creo que es una verdad con la que debemos hacer las paces y quitar mucho peso que de pronto las mamás cargamos al respecto. De nuevo, la maternidad es cambio y durante el proceso de embarazo la mujer tiene que hacer muchos cambios en todas las diferentes esferas de nuestra vida. Cambios individuales, como lo vemos por aquí en pantalla, los vínculos, como mencioné, con nuestras figuras parentales, incluso pasamos de esta primera vez, en este primer embarazo, pasamos de ser hijas a ser madres, de ser esposas, si es que lo somos, a ser madres, ¿no? Es una reubicación de nuestros roles. La parte individual también comprende, por supuesto, el cambio físico, tanto interna como externamente, y todo este alcance psicoemocional que conlleva ese cambio físico. Perdemos de manera transitoria la imagen corporal, de pronto este cuerpo con el que yo a mayor o menor medida ya conocía y me sentía cómoda, pues cambia, cambia por completo, ¿no? En algunas mujeres esto es una gran causa de angustia y hay que atender eso, hay que atender eso por el bien de la mamá, ¿no? Esta etapa. Cambios familiares también se dan, obviamente, por todos los nuevos roles y responsabilidades que conllevan un nuevo embarazo. Cambios en la dinámica familiar, independientemente de cómo sea la estructura de nuestra familia, hay cambios y reajustes. Y, pues, por supuesto, a nivel social, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen una idea en su mente muy bien determinada de lo que es una madre. ¿Y con qué asocian ustedes esta palabra? Por ejemplo, yo encuentro demasiado que en la sociedad en general se asocia la palabra madre a amor, a pureza, a pulcritud, a muchas cosas demasiado hasta inalcanzables, ¿no? Entonces, hay ya como que un colectivo, un recuerdo colectivo o un consciente colectivo de lo que es una madre y todo eso lo cargamos nosotras también. Todo esto que debemos ser y hacer. Como dije y lo repito, todas lo vivimos diferente. Habrán quienes fue pura amor, felicidad, alegría y entusiasmo y eso está perfecto. Pero, ¿saben? Hay muchas otras que junto con eso o aparte hay mucho miedo, hay mucha culpa, hay inseguridad, hay incertidumbre, hay inestabilidad, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos un poquito, si nosotras nos sentimos de manera diferente a puro amor y emoción, la culpa. Porque eso que estás sintiendo también es normal y también está bien. Vamos a empezar haciendo las paces con nosotras mismas y nuestro rol de mamás, abrazarnos, aceptarnos y siendo nuestras mejores y más importantes cómplices. Aquí les pregunto, a quien quiera compartir, ya se puede abrir el micrófono o escribir en el chat. Así como mencionó Marta, precisamente, ¿qué fue lo primero que tú pensaste o sentiste cuando supiste que serías mamá? ¿Cómo te imaginabas que ibas a sentir antes de que vivieras esto? ¿Cómo habías visualizado? Porque creo que también sucede mucho que desde niñas como que es algo inconsciente que sabemos que en algún punto vamos a ser mamás, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta visualizamos cómo vamos a ser cuando nos embaracemos por primera vez, cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestro entorno. Y entonces, contrastado con cómo fue realmente tu primera experiencia cuando te embarazaste por primera vez, ¿fue igual? ¿Fue como te lo imaginabas? ¿Fue diferente? ¿Qué sentiste? Si alguien nos quiere compartir, por aquí pueden abrir micrófono o los leemos en el chat. Claro que sí, solamente pueden levantar su manita y Lori puede abrir el micrófono para ustedes. Sería muy bonito escuchar sus comentarios. Marta, por aquí nos dice, primero miedo, pero después tanta emoción. Así es, es algo muy común y está muy bien, Marta. Primero, esta como incertidumbre, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Igual, si en cualquier momento alguien quiere comentar, ya por aquí se abrijo más o menos la dinámica, siéntanse en libertad de levantar su mano para abrir sus micrófonos. Daniel Stern nos habla, por ejemplo, de que hay un proceso cuando sucede el embarazo, que es que no nada más va a nacer el bebé, sino que nace una madre. Él lo llama precisamente el nacimiento de una madre. Nora nos dice mucha alegría y esperanza, pero también miedo a no estar preparada para ser responsable de una nueva vida. Así es, Nora, te agradezco mucho tu participación. ¿Qué pasa entonces? Cuando va a nacer un bebé, nace también una madre. Dice por aquí Daniel Stern nos comentaba que hay tres embarazos realmente los que suceden. Y que es un proceso secuencial, que se da como por etapas. Por un lado, pues obviamente está la parte fisiológica real del embarazo, está la formación del bebé. Y por otro lado también está la actitud de la maternidad. Nace esta idea preconcebida que yo tengo y que nutro con las ideas que tengo en ese momento. De qué tipo de madres seré, de las cosas que haré, de las cosas que no haré, de los errores que yo jamás cometeré. Si hay alguna de ustedes que de repente haya dicho cuando era más joven o cuando tenía hijos, yo jamás, casi como juzgando a otras mamás, yo jamás haría eso. Yo jamás permitiría que mis hijos hagan esto. ¿Les ha pasado algo así? Y de pronto te toca y eres mamá y ves las cosas tan diferentes. O incluso nuestra propia mamá, creo que es la primera maternidad que juzgamos. Esto que hizo mi mamá, yo jamás lo haría. O esto que hizo, yo quiero ser exactamente igual y quiero hacer exactamente lo mismo. Y entonces vivimos la maternidad ya con esta idea de cómo debe de ser. Este es el segundo embarazo. La actitud hacia la maternidad que empieza a gestarse también. ¿Qué tipo de madre voy a ser yo? Igual, adelante con el chat. Cualquier cosa por aquí los leemos. Y por último está el bebé imaginado. ¿Qué es el bebé imaginado o imaginario? Es este que va tomando forma en nuestra mente. ¿Les ha pasado desde que él salió positivo o desde que empezaron a planificar un embarazo? Si ese fue el caso. O desde simplemente que saben, ¿no? Esta punzada que tienen a veces las mujeres de decir, no, yo sé que hay algo diferente y que estoy embarazada. Empezamos como a visualizar a nuestro bebé. Y no nada más a nuestro bebé, sino a nuestro hijo ya casi casi de adulto. Y lo vemos en la cima del mundo. Y sabemos incluso o visualizamos si va a ser niño, si va a ser niña. ¿Qué le va a gustar? ¿Qué logros va a tener, no? Entonces empezamos a hacer este imaginario de quién será nuestro hijo. Este es el tercer embarazo que tenemos durante esta etapa. Aquí confluye imaginación, sueños, miedos, como por aquí también se ha mencionado, fantasías. Sobre todo alrededor tanto de la identidad del bebé como de la mamá. Y no nada más de eso, sino de los roles de las personas más cercanas a nuestro círculo. Por ejemplo, de nuestra pareja. Si es que está de nuestros padres o de las personas con las que vivimos. Incluso de nuestros hijos. Cuando viene un nuevo bebé, hasta fantaseamos sobre la relación que van a tener entre ellos. Sobre cómo van a ser los mejores amigos o cómo se van a defender. En fin, creamos toda una serie, toda una gran ramificación de expectativas al respecto. Y las expectativas son algo en general que es muy peligroso. Porque si bien es algo positivo cuando empezamos a imaginar este tipo de cosas. En medida que hacemos estas expectativas y nos aferramos a ellas. Cuando algo es diferente a cualquier nivel. Ya sea muy ligera diferencia o completamente distinto. Empieza el sufrimiento. Las expectativas son la fuente del sufrimiento humano en general. Entonces, bueno, aquí se hacen presentes en esta etapa. Con tanto expectativa que hay alrededor. La siguiente, por favor. En este punto quiero preguntarles si hay alguien que nos quiera compartir. ¿Cómo visualizaron ustedes que iba a suceder todo su embarazo? Ya estamos en este punto. Quiero que recuerden el momento en el que ustedes ya saben que están embarazadas. Ya saben que van a tener un bebé. ¿Cómo se imaginaron que iba a suceder? No sé si a veces algunas personas hasta visualizamos cómo nos vamos a ver. El tipo de ropa que vamos a usar. Cómo vamos a tener cierta atención especial en diferentes círculos. Los antojos. Todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo imaginaron? ¿Y cómo lo vivieron? ¿Fue lo mismo lo que imaginaron? ¿Cómo realmente se vieron? ¿O qué fue diferente? Igual ahí está la reflexión. Para que la hagan y quien quiera compartirla es bienvenida. A lo largo de todo el embarazo también surgen diferentes cambios de acuerdo a la etapa. Como sabemos, en general, las etapas del embarazo se dividen en tres, tres trimestres. En el primer trimestre hay retos específicos. Por ejemplo, aquí empieza, es muy común esta parte del miedo, ¿no? Y aunado con ansiedad sobre qué va a pasar, en especial si hay ciertos temas a lo mejor médicos en los que puede estar en riesgo el embarazo. Estos meses son críticos por haber estrés al respecto. Puede haber también una dificultad en la adaptación de esta nueva condición. Como dije, son cambios en los roles y las dinámicas. Entonces, empezamos a chocar un poquito con adaptarnos a la idea de todo lo que va a cambiar con esta noticia. Pueden haber por estos mismos sentimientos precisamente contradictorios respecto a la maternidad. Puede que haya mucha alegría, claro, mucha esperanza, como mencionaron. Puede que haya miedo también un poco. Y también puede que haya un poquito de recelo. Puede que haya un poco de enojo. Llega a suceder por los cambios que tienen que suceder alrededor a esto. Puede haber también temor a perder el embarazo. Puede haber euforia y alegría. Eso también es algo común. Y también depresión y tristeza. Todos estos pueden ser por todos los estímulos psicosociales. En fin, por todos los cambios que hay en mis dinámicas, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. En fin, todo esto. Pero también hay una serie de cambios que hay a manera hormonal y de neurotransmisores que van a detonar ciertos cambios que afectan mi estado de aire. Dice Marta, me imaginé con un ambiente lleno de amor. Como mi hija y yo fuéramos el centro de atención, el amor claro que estaba, pero solo era otra mujer embarazada. ¿Sabes, Marta? Nosotras muchas veces nos enfrentamos precisamente a esto. Nos sentimos absolutamente especiales. Y de pronto, pues, somos otra mujer embarazada, como bien dijiste. Por eso es tan importante nosotras mismas darnos, conectar con estas ideas que tenemos. No conectar, ser conscientes de cómo estoy visualizando que voy a vivir mi embarazo y yo asegurarme de dármelo. Sí, si yo me visualizo en una etapa de la vida que a lo mejor no se va a repetir porque hay muchas personas que tienen nada más un embarazo en su vida o que a lo mejor sí se va a repetir, pero que lo disfruto muchísimo. Yo ser, que dependa de mí, vaya, ¿no? El sentirme absolutamente especial, única y disfrutar esta etapa tanto como se pueda. Aquí, de nuevo, es importante recordar que, pues, cada historia es diferente, cada historia es única y no hay manera correcta o incorrecta. Aquí en este punto, físicamente, ya sabemos qué esperar, ¿no? Como mencioné al principio, ya sabemos que el cansancio va a estar presente, que a lo mejor van a haber náuseas, que van a haber mareos. Pero emocionalmente, también, quien quiera compartirnos y quien nos reflexione, ¿cómo vivieron ese primer trimestre? Les hago todas estas preguntas porque, ¿saben? Muchas veces vivimos las diferentes etapas de nuestra vida casi, casi como en piloto automático, ¿no? Una decisión tras otra hacemos ajustes que tengan que hacerse, pero poco nos detenemos a realmente ver cómo lo viví, qué sentí, qué pensé, ¿no? En tantos diferentes casos. Y la verdad es que, como mencioné al principio, el embarazo para las mujeres es una de las etapas con mayor caos y cambio y reajuste en la psique de la mujer. Entonces, es importante, aun cuando tú tuviste tu embarazo hace 20 años, o si lo tienes ahorita, o si apenas pasó hace 3 años y todavía estás en el modo toddler en casa, de conectar con esa parte de ti como mujer, como mamá, que vivió este tipo de experiencias, ¿no? Y que a lo mejor las pasamos un poquito por alto y estábamos más ocupadas en las náuseas que en qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy realmente conectar con esa parte? La siguiente, por favor. El segundo trimestre empieza o se reconoce como un periodo ya de más tranquilidad. Un periodo donde hay un poquito más de estabilidad emocional, donde hay ya los cambios hormonales que tanto se dieron al principio, ya se estabilizaron un poquito más. Y hemos tenido precisamente el tiempo, ¿no? De adaptarnos psicológicamente a este proceso de gestación. De entender, de decidir si tenemos que tomar decisiones, de hacer todo, de cómo adaptarnos un poquito a esta idea. Hemos aceptado los cambios que implican en nuestra actividad habitual. Si estamos trabajando, ya más o menos tenemos una idea de cómo lo vamos a manejar o cómo, qué vamos a hacer una vez que nace el bebé, etcétera. Empezamos a tejer nuestro círculo de apoyo, precisamente, como mencionábamos antes de que se ocupa esta frase que tan conocía, que es necesaria una tribu o una aldea para criar un hijo. La verdad es que sí es real, ¿no? Las mamás necesitamos apoyo. Entonces, en esta etapa empiezan como a identificarse esos puntos, estas personas con las que podemos sentirnos apoyadas y protegidas. En esta segunda etapa, en el segundo trimestre, el cuerpo empieza a cambiar un poco más. Empieza a ser más evidente que ya hay un embarazo. Empezamos a sentir los movimientos de nuestro bebé. Y esto suele producirse de manera positiva, ¿no? Con mucha más ilusión. Ya los miedos a lo mejor se van dejando un poquito detrás porque ya vimos a nuestro bebé a lo mejor en el ultrasonido, en este punto, ya lo escuchamos, ya lo sentimos, ya empezamos a vernos, ¿no? Con esta pancita. Entonces, es muy común que en esta etapa, personas, incluso mujeres, que habían tenido antes algún tipo de problema en cuanto a autoestima y aceptación corporal, se sienten hermosas. Realmente aman su figura en el espejo con esta pancita. Entonces, esto es algo positivo. Es una etapa generalmente muy bien recibida. ¿Cuál es el principal reto en esta etapa? Bueno, pues precisamente es esta conexión. Suele ser la conexión sexoafectiva que hay con mi pareja. ¿Por qué? Pues como mencioné, como ya mi cuerpo me siento más cómoda con él, ya puedo dormir mejor, ya las hormonas estabilizaron, estoy de mejor ánimo. Conforme las molestias físicas, precisamente del primer trimestre, se van desapareciendo, pues suele volverse a experimentar un mayor deseo sexual. Pero aquí viene, porque esto no es un problema por sí, por sí mismo. El problema surge cuando empiezan a haber ciertos prejuicios que a lo mejor yo tengo o mi pareja tienen acerca del embarazo y la sexualidad, y empieza a haber algún conflicto, ¿no? Que empieza ahí con la pareja y sigue pues ya a nivel personal. Entonces, este suele ser el reto psicoemocional de los más importantes durante esta etapa. La siguiente, por favor. En este punto, la reflexión que les propongo es ¿cómo viviste esta etapa precisamente con tu pareja? Esta etapa alrededor del segundo trimestre. ¿Cuál fue tu relación con tu cuerpo en esta etapa? ¿Cómo te veías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo veías tu imagen corporal? Igual si alguien quiere compartirlo por aquí, este se lo agradecería mucho. Mientras tanto, vamos a seguir con el tercer trimestre. En esta parte ya pasamos del otro lado, ¿no? Del tiempo de gracia. El volumen del abdomen aumenta considerablemente. Hay muchas personas que acabamos realmente grandes. Y es difícil dormir. Los cambios también hormonales son muy común que desaten insomnio. No podemos encontrar posiciones cómodas para descansar. Una serie de incomodidades físicas que sin duda afectan también a nivel psicoemocional. Aquí pasa algo muy curioso. Se alcanza en esta etapa del último trimestre, progresivamente, el pico máximo de estrógenos. Esto quiere decir que las mujeres tenemos cambios de humores más frecuentes. En este punto de la vida, los estrógenos van a estar en un acúmulo mucho mayor que en cualquier otra etapa. También durante la menstruación, pues es una etapa en la que hay picos en el ciclo hormonal normal de la mujer. Pero en esta etapa realmente es cuando más vamos a tener. Y las hormonas, como sabemos, son los mensajeros del cuerpo. Apenas una cantidad mínima es necesaria para generar grandes cambios que se notan en toda persona. Y en este caso, pues no es la excepción. Por ejemplo, hay muchos estudios en los que sabemos que los estrógenos favorecen la apertura de los canales iónicos. Y esto da como resultado que hay una mayor reactividad a los estímulos. Hay estudios que se han hecho desde ratones, seres humanos, en fin, mucha, mucha documentación científica al respecto de cómo al abrir los canales iónicos en las mujeres por medio de los estrógenos, en ciertos momentos de la vida, y específicamente en el embarazo, es mucho más notable que como resultado, pues están mucho más reactivas a ciertos estímulos. No sé si se acuerdan, si a ustedes les pasó que de pronto estaban como muy irritables, como la reacción que tenían a ciertas situaciones ahora eran como desproporcionadas. Por eso suele suceder, o suele incluso hacer bromas respecto a cómo las mujeres al final del embarazo están muy malhumoradas y demás. Bueno, esto es todo gracias a los estrógenos. Es algo normal, pero saberlo, la importancia de saber esto es que podemos ser un poco más gentiles con nosotras mismas, ¿verdad? No presionarnos tanto, no sentirnos mal, no creer que hay algo mal en nosotros, y saber que simplemente es parte del proceso que estamos viviendo y es algo absolutamente pasajero. Todo va a volver a la normalidad después. Suelen haber sentimientos en esta etapa de miedo, ansiedad, celos. Celos a la pareja, incluso no nada más a nivel de celar de que vayan a estar con otra persona, sino a nivel de cierto enojo, de decir, bueno, yo estoy pasándola tan mal y él o ella están aquí como si nada, ¿no? Ese tipo de celos también llegan a suceder. Empieza a haber también sentimientos de fealdad. Así como nos sentimos muchas veces hermosas en esta parte del segundo trimestre, en esta parte ya también juega un papel importante en la salud mental de la mujer embarazada, el sentirse, como mencioné, muy grande, en sentirse incómoda con su propio cuerpo, en sentir que no va a recuperar su figura, en fin, tantos diferentes mensajes que recibimos y que afectan nuestra autoestima. Como dije, también hay mucho cansancio para dormir, para moverse, la micción o el ir al baño es mucho más constante. Entonces, toda esta serie de situaciones son unas incomodidades físicas que van sumando también a un estado mental un poquito más deteriorado. Aquí la reflexión que les invito a hacer es precisamente, ¿cómo viviste esta etapa de tu embarazo? ¿Cómo te sentiste? Hay personas que acaban ya al octavo o noveno mes y que dicen, ya, por favor, ya nunca más lo vuelvo a hacer, ya quiero tener a mi bebé, pero también a la vez es muy común que está como el miedo de decir, es que ya quiero tenerlo aquí, pero quiero mejor que se quede en mi pancita porque ahí está a salvo y cubierto y no le va a pasar nada. Pero a la vez, en fin, es como esta montaña rusa, ¿no? A través de emociones y de dudas y de contradicciones. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, para empezar, y la respuesta corta es porque la salud de mamá importa, porque mamá importa, porque es un ser humano y es importante saber cómo está y cómo se siente y no dar por sentado que va a estar bien o que en tanto el embarazo esté bien, ella está bien, o que en tanto el bebé se está desarrollando de acuerdo a los estándares o parámetros esperados, ella también va a estar bien, ¿no? Tendemos en este punto a voltear a ver demasiado al bebé y enfocarnos en eso y olvidarnos un poquito de la mamá y de sus necesidades. Pero más allá de eso y porque muchas veces las mamás somos las primeras que necesitamos otras razones más allá de nuestro propio bienestar para cuidarnos a nosotras mismas, aquí les voy a presentar algunas razones de por qué también es muy importante cuidar la salud mental en un plan de salud integral en la etapa del embarazo. Todos estamos más o menos identificados o familiarizados con el estrés y el daño que le hace eso al cuerpo. La hormona del estrés que es precisamente el cortisol no es mala, no es algo que sea nocivo, es algo natural, tiene su función en el cuerpo como todas las diferentes hormonas. Sin embargo, cuando el propósito del cortisol no se cumple que es apoyar, darle al cuerpo, como dije, las hormonas un poquito a una reacción en cadena en el cuerpo. Esta, por ejemplo, hace diferentes cambios tanto a nivel de depresión arterial, de cúmulo de oxígeno, de cúmulo de sangre, en fin, diferentes sistemas se activan para favorecer esta parte de la pelea o huida. Para eso es, esa es la razón de ser del cortisol y de la adrenalina y de no la adrenalina y demás. Específicamente, esto se presenta cuando hay una situación que nuestro cerebro interpreta como un peligro inminente, ¿no? Cualquier situación de estrés. Una vez que pasa, lo ideal es que, bueno, ya que pasó la situación, nos tranquilicemos, volvamos a relajarnos y estemos ya estables, ¿no? Sin acarrear esto. Pero, ¿qué pasa? Que una de dos o muchas veces pasamos de situación tras situación tras situación estresante que nunca baja la cantidad de cortisol que tenemos en el cuerpo. O bien, que sucede algo y no tenemos muchas habilidades para gestionar nuestras emociones y entonces nos atoramos un poquito en el suceso y generamos ciclos ansiosos y también lo mismo pasa a nivel biomolecular, pues el cortisol ahí se queda en nuestro sistema. Entonces, ¿qué le pasa al bebé cuando esto pasa? Y no nada más cuando ya estamos en la etapa de segundo o tercer trimestre donde el feto empieza a crecer y demás. El primer trimestre es el más importante a nivel de neurogénesis. Es cuando todas las células del bebé, células nerviosas, su cerebro y demás, empiezan a formarse y son sensibles a todo este tipo de cambios. Entonces, por eso es tan importante tratar de estar lo más tranquilas posibles. Y esto obviamente lo digo y lo recalco, no es como para preocuparnos, y ahora estresarnos porque estamos estresadas y le va a hacer daño al bebé. No, 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 para nada. Es para ayudarnos un poquito más a priorizar nuestro bienestar, hacer los cambios que necesitemos hacer para cultivar un estado saludable y un estilo de vida saludable. Entonces, bueno, un poquito respecto al estrés, las neurociencias de la concepción y petales han avanzado muchísimo y sabemos precisamente que este, esta es una macromolécula, se sintetiza como una proteína liposoluble y esta proteína liposoluble del cortisol traspasa la barrera umbilical y también traspasa la leche materna. Entonces, por eso, directamente cualquier situación de alto estrés que estemos viviendo sí va a afectar o va a llegarle tanto al bebé neonato como al embrión o al feto. ¿Cómo les afecta eso? Bueno, para empezar desde las primeras etapas del embarazo, lo que primero afecta el cortisol es que precisamente estas moléculas liposolubles en las que se se degrada tienen una gran afinidad por el sistema gástrico. Repercute en el desarrollo neuronal del bebé porque el cortisol en general inhibe el desarrollo correcto de las células en general, o sea, en el ser humano y pues en el desarrollo embrionario no es la excepción. Entonces, ¿qué puede pasar? Vemos que sí, claro, puede haber un problema en el desarrollo neural del bebé en el sentido de que puede ser un bebé más adelante. Vamos a encontrar que tiene problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, diferente tipo de situaciones al respecto. Problemas de la piel. Encontramos el dermatitis y demás porque el cortisol afecta la diferenciación celular. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se están formando los órganos, afecta como la organización de las moléculas que van a dar como resultado los órganos. Entonces, en el primer trimestre del embarazo cuando se están desarrollando precisamente toda esta diferenciación celular se están formando neuronas, células que van a ser el sistema digestivo, están las células que van a ser la piel, en fin, todas las diferentes células. Esto se interfiere con el cortisol. Entonces, podemos ver bebés precisamente que tienen problemas de la piel y sobre todo del sistema digestivo, todas las citis, niños con gastritis, colitis, todo este tipo de situaciones. Como repito, esto no es para estresarnos sino porque a lo mejor son cosas que no sabíamos y decíamos, bueno, échame la carga, yo soy mamá y todo lo puedo y qué importa, yo puedo salir adelante y si me estreso de todos modos. Esto es como un empujoncito para cuidarnos a nosotras mismas, para procurarnos y para saber que sí, no nada más nuestro físico sino también nuestro estado emocional es importante que lo cuidemos y como siempre digo, en tanto estemos bien nosotras mismas vamos a estar bien también para otros y para aquellos que dependen de nosotras. En cuanto a la depresión, también es una de las situaciones que son muy comunes durante el embarazo por todos los diferentes cambios que hay que ya hemos mencionado, por la falta de apoyo, por una serie de cosas y cómo afecta la depresión, la depresión no hay estudios concluyentes en cómo afecta al bebé directamente, sin embargo, la depresión como tal sí afecta como la síntesis de proteínas en el sistema digestivo y esto sí se asocia a dos cosas, una, la alimentación de la mamá puede ser deficiente, no come lo suficiente ni lo necesario y por otro lado esta síntesis de proteínas que se ve afectada con estados depresivos hace que lo que come mamá no se absorbe de la manera correcta ni de la manera necesaria y esto sí está relacionado precisamente con bebés con bajo peso al nacer, relacionado con bebés que presentan alteraciones también en el neurodesarrollo, igual de nuevo en la adquisición formal del aprendizaje, la adquisición del lenguaje y otras situaciones. Todo estado de ánimo cambia la química corporal, entre eso y las hormonas van a afectar precisamente la maduración celular de todo nuestro cuerpo, de todas nuestras células, toda la vida y en el embarazo también afecta precisamente esta etapa de maduración celular del futuro bebé, entonces hay que tener muy en cuenta, como dije, lo repito, si mi propia, si el yo me lo merezco, yo necesito cuidarme, necesito estar bien y hacerme una prioridad, no es suficiente razón, también entonces hay que tomar en cuenta que para cuidar de nuestro bebé tenemos también primero que cuidar de nosotras mismas. La siguiente, por favor. yo diría que la conclusión de la diapositiva pasada, ¿por qué es importante la salud mental de mamá? Pues porque mamá es importante, simple y sencillamente. Entonces, bueno, dicen por ahí, no me des problemas, dame soluciones. Ok, ¿qué podemos hacer? El estrés es algo con lo que vamos a vivir, bueno, hay que bajarnos del tren, ¿no? Hay que saber que sí es inevitable que hayan situaciones fuera de nuestro control y que puedan alterarnos. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? Bueno, cultivar, ¿no? Mi inteligencia emocional, este es un momento perfecto, idóneo de la vida, esta es una gran crisis, como dije al principio, de la etapa vital, que es como una oportunidad de oro para empezar a conectar con mis emociones, para cuidarme, para protegerme, para priorizarme. Cosas que me pueden ayudar muchísimo en esta etapa es precisamente el yoga prenatal, hay muchos lugares, incluso públicos, donde la cuota es mínima, es una cuota de recuperación o podemos unirnos al gimnasio que más nos parezca. La yoga es muy buena porque es bajo impacto, no estamos brincando ni nada y favorece nuestros estiramientos, respiraciones, en fin, toda una serie de cosas que ayudan incluso en el momento del parto a trabajar un poquito a través de ello. La activación física en general, a menos que el médico lo contraindique explícitamente, desde pararnos a caminar un poquito, nadar, en lo que más nos guste, no está contraindicado en el embarazo, como mencioné, a menos que sea una situación muy específica, entonces la activación física ayuda muchísimo porque en el momento que hacemos ejercicio, bueno, por un lado, estimulamos la oxigenación y nuestro cerebro, si algo, cuando algo florece, es con el oxígeno, incluso las partes más pequeñas y por ahí recónditas de nuestro cerebro que son, por ejemplo, la amígdala que controla todas las respuestas emocionales y demás, al oxigenarse están sanas y saludables, entonces lo mejor que podemos hacer siempre por nuestra salud cerebral es ejercicio y oxigenar. Entonces, bueno, esta no es la excepción, activación física es muy positivo para tener un buen estado de ánimo y una salud mental y el mindfulness o meditación o atención plena como ustedes lo conozcan, también es algo muy positivo en cualquier etapa vital, pero esta es una buena oportunidad para empezar, podemos hacer ejercicios tanto para relajarnos, no sé, de pronto nuestros niveles de estrés estamos notando que se están subiendo, pues para bajar, para tranquilizarnos, para visualizar, una serie de cosas a las que podemos guiar tal cual meditación va a ser positiva. Lo más importante y el mensaje principal de esto es que se dediquen tiempo para sí mismas, pueden por ejemplo también elaborar un diario de emociones, donde escriban cómo se sienten durante el día y eso por un lado les va a ayudar como menciona la terapia narrativa a vaciar tus emociones como catarsis y a soltar, a desahogarte y por otro lado también va a ayudar a que los vayas reconociendo, hacer un diario en general es algo muy positivo para favorecer esta gestión de emociones. Hidratarse, tomar agua, tomar agua es algo que también siempre debemos hacer, pero esta es una etapa si no lo hacemos para adquirir ese hábito, es muy muy importante y sobre todo también reconcíliate con tu cuerpo, esta es una etapa en la que podemos aprovechar de manera funcional esta crisis de estos ajustes, no digo crisis como que fuera algo negativo el embarazo, sino por toda la turbulencia que hay alrededor tanto mental, emocional, dinámicas, todo lo que ya comentamos, entonces es una buena etapa para reconectar con nosotras mismas, con nuestra infancia, con nuestros vínculos afectivos, con nuestra autoestima, con todo esto y sanar lo que tengamos que sanar, darnos cuenta si hay heridas por ahí, atenderlas, agendarlas y pues bueno, vamos a estar listas, no nada más físicamente, sino emocionalmente para esta nueva vida que estamos recibiendo y siempre, nunca está de más el recordatorio constante, si en cualquier punto tú sientes que esto es demasiado, que lo que estás viviendo te rebasa, busca apoyo psicoemocional, no está mal, no es que no puedas, no es que seas débil, no es que la maternidad tendemos a creer que debería ser algo que nos viene natural a todas por ser mujeres y entonces hay algo como mal calibrado en mí si no siento esta dicha de la que todos hablan, no, 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 tiremos esos tabús, esos mitos y empecemos a hablar de la maternidad real, la que viene con miedos, la que viene también con este tipo de situaciones que no es nada más como la caminata en el parque, no, no es un pícnic en la playa, también hay muchos retos que como mujeres enfrentamos. La siguiente, por favor. Y finalmente, la más grande sugerencia que les hago cuando ustedes están, ya no son las mamás, sino que hay alguna mamá cerca de ustedes, ya sea hija, amiga, prima, tía, lo que sea, recuerden, por favor, siempre, cuando vayas a conocer al bebé, no te olvides de conocer a la nueva mamá. Nos enfocamos otra vez, como dije al principio, mucho en esta parte de lo que necesita el bebé, cómo está el bebé, si está precioso, si están sanos, si está todo, todo, todas estas cosas, pero nos olvidamos de la mamá y de todo esto también altibajo, ¿no?, de emocionales, hormonales y demás que ella está viviendo, entonces nunca está de más, le escucha atenta, ¿cómo estás?, ¿cómo te puedo ayudar?, ¿qué necesitas?, no creer que sabemos ya al derecho y al revés, sobre todo con las nuevas mamás, ¿no?, las que son por primera vez, creer que sabemos todo lo que tenemos que saber sobre lo que ellas necesitan, preguntarle siempre, ¿tú qué necesitas?, ¿no?, y estar ahí para lo que ellas realmente tengan que decir. La siguiente, por favor. Bueno, por mi parte no me queda más que agradecerles el invitarme aquí el día de hoy que es un día tan especial, tan importante y por favor les cedo los micrófonos, ahora sí nos quedaron unos minutos para si tienen cualquier duda, comentario, si nos quieren contar su experiencia, algo que hayan recordado en este momento o qué se llevan de esta conversación, por favor, será mi gusto escucharlos. Igual, si quieren hacerlo en privado o tienen más preguntas, aquí en pantalla están viendo mis datos de contacto, con mucho gusto los escucharé y los leeré. Gracias, Sara, no sé si alguien tiene preguntas, podemos dar unos dos minutitos, algún comentario, si no aprovechamos también para que nos ayuden a llenar la encuesta. que aparece en este momento en su pantalla. Muchísimas gracias, Lori, por estar al tanto. Déjenos saber, en realidad, fue un tema que nos conectó, ¿verdad? Y también a entender y comprender. Yo me quedo con lo último, ahí está Norma. Adelante, Norma. Hola, buenas tardes. Nada más quería agradecer por la información, Sara, es muy importante saber que a pesar de que cada cuerpo es diferente y reacciona de diferente manera, hay cosas que sí sería importante como nuevas mamás tener pláticas de estas porque uno tiene mucho miedo. A pesar de que yo planeé a mis niños, estaba con las expectativas de que todo el mundo te dice, es que vas a sentir esto, vas a sentir aquello y cuando yo no lo sentía, eso me causaba más miedo porque mi primer embarazo, yo desde, casi puedo decir que al siguiente día yo sabía que algo diferente tenía mi cuerpo. entonces nada más me tuve que esperar al tiempo de mi periodo para corroborar y confirmar y fue esta mezcla de emociones de felicidad, de alegría, como le dicen aquí de joy, pero aparte miedo, estoy preparada, no estoy preparada, ¿qué va a pasar? y luego me dijeron, no, vas a tener ascos, antojos, yo esperaba los antojos con ansia porque dije, ay, a ver que se me antoja, no se me antojó nada, no me dieron nada, mi cuerpo, nada más porque yo sabía que estaba embarazada pero, y lo sentía, pero cambios así como que se me hincharan los pies, las náuseas, este, el sueño, nada, no me dio nada y mi estómago empezó a crecer a partir de finales del séptimo mes, entonces esta preocupación de, híjole, ¿qué me pasa? ¿por qué no siento nada? ¿estará bien? ¿estará no? Eso crea mucha confusión, entonces lo que puedo sacar de la plática y de esto es no poner expectativas en lo que te dicen de cómo te vas a sentir sino tratar de disfrutar cada momento y sí con el conocimiento de las hormonas pueden causar esto pero sabiendo que es normal, entonces a mí me encantaría que todas las mujeres embarazadas tuvieran este tipo de pláticas antes para, pues sí, para no espantarse tanto y disfrutarlo más. Gracias Sara, a las dos Saras. Así es, Norma, gracias, sí tienes toda la razón y la verdad es que yo creo que lo primero que pensamos es pues estará, estará algo mal en mí, mi cuerpo no está funcionando, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces sí, saber que cada cuerpo es diferente y reaccionamos diferente, así es. Por aquí Marta nos dice muy buena la información de por qué tanto cambio de humor, por otra parte, me quedo con el compromiso de convertirme en una mujer que ayude y esté presente para otra que esté embarazada, o sea, mujeres grandes de edad pero sabias porque yo no tuve ese apoyo. Marta, qué bonito tu mensaje y la verdad es que sí, definitivamente todas podemos hacer algo por las que vienen adelante o las que vienen junto a nosotras, ¿no? A lo mejor nuestra experiencia no tuvimos el acceso a la información o a la educación en torno a esto o el apoyo, ¿no? Tantas diferentes cosas pero todo esto lo ganamos a través de nuestra propia experiencia y qué bonito esto que dices, ¿no? Poner toda esta estas vivencias y esta sabiduría que ya adquieres de esta manera al servicio de aquellos que están viviéndolo ahorita. Gracias, Sara, y gracias a todas las personas que participaron. En realidad, sí, es un gran momento de autorreflexión, ¿verdad? Las mamás que están pasando todavía por ese proceso, esa etapa de maternidad. Disfrútenlo mucho. Las que ya terminamos, pues apoyar a las que vienen y a las que están en esa etapa. Recuerden que los esperamos el jueves. Ya vamos a tener nuestra graduación y vamos a tener un sinfín de testimonios acerca del diplomado Renacer con Ana Laura. Los esperamos a las 12. Por favor, regístrense para poder estar. Gracias a ti, Norma. Y les reiteramos que se pueden registrar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden hacer a través de este código de barras que aparece en la pantalla o también lo pueden hacer directamente buscando nuestra página de YouTube Be Strong Families. También pueden entrar a nuestra página de internet en nuestro website donde pueden ver otros recursos que tenemos, talleres, informativos, recursos como libros, yo que sé, cualquier otro tipo de material que vean. También tenemos ahí el código para que puedan entrar directamente a nuestra página y registrarse para nuevos seminarios. Tenemos también en inglés el resto de la semana, martes y jueves solamente en español. Y con eso los dejamos. Muchísimas gracias a todos que estén muy bien y nos vemos la próxima semana, Sara. Hasta luego. Feliz día a todos. Bye, bye. Bye.